El equipo de Alcones Rojos de Veracruz El equipo de Alcones Rojos de Veracruz El equipo de Alcones Rojos de Veracruz Y que se sienta esa energía Puede ser un gran paso para comenzar la temporada Y pienso que vamos a estar listos Y se va a dar un buen papel este año El equipo ultimará detalles en el Auditorio Benito Juárez De cara al inicio de la temporada Jueves en el Benito Juárez reciben a Jalapa Próximo sábado visitan a Jalapa en la capital del estado Desde Veracruz para más deportes Edgar López Herrera